De todo un saludo para la colectividad De Maciá, para todos Maciá En primer lugar, acá he visto una comisión Y entonces yo quiero aclarar Cómo encontré yo, en el momento que llegué Cómo encontré la obra del Templo Nuevo Porque de la Casa Nueva Ni se hacía mención en aquel momento Cuando yo llegué Había un montón de ladrillos Unos miles de ladrillos Junto a un tejido de alambre Y allí recuerdo que se pagaba 15 pesos el mil de ladrillos Y yo llegué a comprar inclusive Por intermedio de Gerardo Vittori De Don Bachi que decían entonces Y lo más se van a acordar por el sobrenombre Él me vendió también 5 mil ladrillos A ese precio A 15 pesos el mil Así que saquen ustedes la conclusión Cuánto puede haber ganado el ladrillero Con a ese precio Pero la verdad era que eso Es el precio del ladrillo Que después, más adelante A medida que fui comprando ladrillo Llegué a pagar 25 pesos el mil Eso era lo máximo que yo alcancé A pagar por el ladrillo Bueno, yo llego Y me encuentro indudablemente Con una comisión pro templo Que estuvo allí presente en el recibimiento Estaba el padre Llanó Estaba Don Oscar Alassino Ángel Belliot Celestino Bruti El doctor que era presidente de la comisión Era el doctor Covaleda Él era el presidente de la comisión Y no recuerdo en este momento Quién era el secretario No lo recuerdo Pero sí que estaba Don Francisco Rosomando Era el tesorero Este Bruti Celestino Era un vocal Ángel Belliot Era un capital Un Vocal Y Rébora Oscar También era un vocal Se ha omitido En una comisión El nombre de José Alonso Que esto estoy completamente seguro Que formaba parte de esa comisión Y por otra parte Don Ángel Belliot El carpintero El italiano Y había un hombre representante del campo Que era Ramón Riedel Ramón Riedel Formaba parte de esa comisión Bueno Cuando yo llego Me encuentro con la novedad De que el padre Llanó Estaba convencido Que un templo nuevo No se podía hacer Que no había con qué hacerlo Y él pensaba Prolongar La iglesia vieja Abriendo un poco más Tenía en aquel momento La iglesia Y sigue teniendo Trece metros por siete Y él quería entonces abrir Hacer otros trece metros O diez metros Pero ensancharlo A nueve metros En vez de siete Nueve metros Ese era el pensamiento de él Porque él sostenía Que era imposible Hacer un templo nuevo Bueno Este Cuando llegué Llegué con eso Y Recuerdo que la primera reunión Que yo hice Llamé a comisión A la comisión Pro templo Terminantemente Dije Hay que hacer una iglesia nueva Y entonces Me dijeron ¿De dónde sacamos un plano? ¿Quién nos va a hacer un plano? ¿Cuánto nos costará un plano? Y entonces Yo conocía muy bien Tenía muy buena relación Con Miguel Ángel Amoroto De Villaguay Que nos hizo Que nos hizo Un El Plan El plano Para La casa parroquial De Villaguay Que en su momento Fue la mejor Casa parroquial De Entre Ríos Con siete dormitorios Arriba Así que era grandecita Y abajo Escritorios Tenía cuatro Escritorios Por falta de uno Y ¿Cuánto nos cobró Miguel Ángel Amoroto? Ni un centavo Ni un centavo Bueno Yo Le aviso Le aviso que mi relación Con don Miguel Ángel Me nombró Me nombró Que yo era el responsable De la edificación Así que él Así que él Permanentemente No estaba El que tenía que estar Permanentemente Era yo Y acá me acuerdo De algo Que muestra Lo que era Miguel Ángel Amoroto Viene Uno que hace La parrilla Un parrillero Viene de Buenos Aires Y estábamos arriba Estaba Amoroto Estaba yo Por un lado Y este hombre Y le habla Amoroto Que para él Era él El que hacía la obra Dígame De cada tres De cada cuatro Uno o dos ¿Qué quiere decir? Y Amoroto le dije ¿Por qué no le pregunta A este señor Que es el dueño? Y le pregunta Amoroto ¿Qué significa? Me pregunta Si de cada cuatro Tiene que sacar dos fierros O sacar uno nomás Y así se hacían las obras Bueno Aquella obra se hizo Como debía serla Con el plano Que había hecho Miguel Ángel Amoroto Bueno En realidad El plano de Amoroto Tenía un 20% Más de largo Y un 20% Más de ancho Yo Me convencí Que tan grande No la podíamos hacer Y entonces Fui a Bleco En Amoroto Y me dijo Vamos a bajar Todo un 20% Y consecuentemente Todos los materiales Los hierros Que había que hacer Las columnas Etcétera Todo tenía que tener Un 20% Menos ¿Me entiendes? Bueno Y si fuimos Iniciando la obra Todavía Doctor Cobaleda Cuando se fue A Rosario Se habían hecho Los cimientos El que trabajó El que trabajó En la iglesia Fue Este Greme Son Carlos Greme Él Y prácticamente Toda la iglesia La terminó La comenzó Y la terminó Él Y a decir verdad Había Una La parte de la parte Lo que llamaban La zapata La zapata Tenía 80 centímetros De ancho Por 20 de alto De hormigón Por 20 de alto De hormigón Y donde debían ir Las columnas Tenía 1,20 por 1,20 Y con 20 centímetros También de hormigón Esa era la base De las columnas Bueno Se levantó Todo el cimiento Todo el cimiento Se hizo todo Y Dos columnas ¿Qué año? El 5 No El 5 No, no, no El 57 El 57 No Eso el 56 Ya habría que decir ¿Por qué el 57? No el 57 El 56 Y Cuando se fue El doctor Cobaleda Había dos Dos columnas La primera de acá Y la primera Del otro lado Este Y recuerdo Que yo Tuve que hacer La despedida Y le dije Al doctor Cobaleda Estas dos columnas Son dos Manos Que se elevan Al cielo Pidiendo por usted Y su familia De eso me acuerdo Este Bueno Esas columnas Tenían 9 metros Por 45 45 45 Por 45 Tenían esas columnas Esas Las dos Las dos primeras Acá La que está más cerca Del altar Bueno Este Después Poco a poco Fuimos haciendo Levantando paredes Y La pared Que da Hacia lo que es El barrio Hacia la calle Al oeste Al oeste Al calle Sí Al oeste La pared Estaba terminada Con todas sus columnas Y Viene La noche Del catorce De catorce De catorce de diciembre A las nueve De la noche De catorce de diciembre De catorce de diciembre Tenía que rendir Los alumnos En diciembre Tenían que rendir En tala Y yo había salido Para Pedirle A don Oscar Rébora Que con la camioneta Llevara Alumnos Y llevaba Mi forté Llevaba Alumnos Bueno Yo ya no tenía El forté Yo tenía El Chevrolet 4 El Chivo 4 Y Cuando Yo ven Me había ido A hablar con él Cuando vengo Encuentro Algo Que no sabía Que algo pasaba Y entonces Yo tenía Lo que ahora Es la sacristía Donde el sacerdote Se reviste Ese era mi garaje En ese momento Era mi garaje Y cuando Del garaje Yo paso Hasta este lado Para Por la Dentro de la Superficie Actual De la iglesia Vengo a la casa parroquial Me doy Cuenta Que algo Corrió A casi Si me permite Yo me acuerdo Corría allá Y me puse a llorar Yo recuerdo Haber sido jovencita Y estábamos Preparando la cena Y de pronto Fue un tumulto Y cuando yo acordé Corrimos a ver Que pasaba El padre Vosler sentado En el sillón Lloraba Amargamente Y papá y mamá Le doy Y nadie sabía Que pasaba Y él por ahí Logró decir Se cayó a la iglesia Y ahí yo creo Que ya estuvo La voluntad De mover el pueblo Para Para que se levantara Inmediatamente Se levantara Sí, sí Yo creo eso Toda la pared De aquel lado Todo 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 lo largo Desde el Toda enterita Enterita La pared Con las cuatro columnas Con las cuatro columnas Y quebró Quebró Las columnas Como si fueran Escarbadientes Pero no No cayó En un No Se deshizo La columna Quedaron pedazos De medio metro Pedazos de medio metro Era impresionante La gente venía a ver eso Cortó los fierros Porque fue en ese lugar Y no fue en otro No En el cementerio Había Y un poquitito En Allá en el Donde se daba remate En la fe En la fe Ahí Así fue como Un paso Es decir Como un embudo Una Una Pero nadie habíamos pensado Había sido una tormenta Pero no Nadie sospechó Que podía haber pasado Una cosa Total Fue un desastre Bueno Pero se comenzó De nuevo A luchar Y a trabajar Bueno Este Después Empezamos Empezamos A hacer Paredes Paredes Y La nueva columna De los dos lados Y este Pero El techo El techo El techo Y bueno Entonces vino Don Mario Goldaracena Y me dice Y padre ¿Cuándo va a estar el techo? Y hay que hacerlo Y es la seguridad De 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 las paredes De las paredes La seguridad De las paredes Y el techo Y entonces me dijo Yo le doy Cien mil pesos Usted saca Todos los materiales Que necesite Lo saca de la casa Allá A cuenta de eso Y además Usted Administra De esos cien mil pesos Y va pagando La obra De La obra De mano Y con eso Hicimos Las cabreadas Y el techo Que eran impresionantes Las cabreadas Era impresionante Ahí Habría que verlas Para creer Y las hizo La hizo Veit 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 las hizo A las cabreadas Allá Este Claro Con los planos De amoroto Por supuesto Siempre Si Sí Sí Todos los planos Todo Todo Amoroto Y estaba Famosa La cabreadas Al modo de hacer La cabreadas Con los famosos Que se llamaba La cruz De San Andrés El El tipo De 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 la confección De la confección Bueno Entonces Terminamos eso Y Decidimos Hicimos Un piso De Porland Piso De Porland La Los Bancos En ese Momento Hubo Veinte Bancos Se hicieron Veinte Bancos Que Las familias Estaban Tal 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 Cada una Con un banco Veinte bancos Que lo hicieron En la escuela De arte Y oficio De Villaguay Me lo hicieron Gratuitamente Pero La madera Pagué La madera Nada más Pero mano de obra No pagué Nada ¿Entiendes? En Villaguay Y la puerta Esa También la hicieron En la escuela De arte Y oficio De Villaguay Y tampoco Me la cobraron ¿Entiendes? Tampoco me la cobraron Bueno Entonces El techado Se hizo El techo Este Y Y Ya se pensó En inaugurar La iglesia La torre La torre La torre No La torre Tiene Dos cimientos Los tiene Dos cimientos Los tiene Pero este Claro Era una torre Alta la torre Llegaba a veintiocho metros La campana La levantó Greme La campana La levantó Greme No La que estaba acá Sacamos la de acá Y la llevamos allá Bueno Este Enaguramos la iglesia El veintisiete de noviembre Del año sesenta y uno La bendijo el padre Santiago Kainer Del Verbo Sacerdote Del Verbo Divino Que venía de Villa Calzada Ahí me salió Villa Calzada Era de donde Él residía Pero andaba de misionero En toda la provincia De Entre Ríos Sobre todo En las colonias Ruso-Alemanas Pero como acá estaba yo Entonces yo lo conocía Lo conseguí que viniera A hacer una misión Y justamente le tocó A él bendecir La iglesia Bueno Te repito El piso Era De cemento Y sí Hasta que nosotros Nos casamos Sí Y después Más adelante El piso Lo donó Doña Rosalía Castiglione Castiglione de Guiglione Que costó 25 mil pesos En aquel momento Y esos mosaicos Los hizo Bojian 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 Lo hizo Bueno Y Gremes Después lo colocó Ahora adelante En el altar El altar En el altar Demoramos Pero el altar Se hizo Con un onyx Verde Es decir Fundamentalmente Se pidió Un color verde Que era Importado De Italia Eso Eso lo conseguí Por intermedio Precisamente Del padre Santiago Y Después Todo lo demás Lo hizo Gremes Y lo Lo ¿Cómo es? Lo Alijor Lo pulió Con la máquina Lo pulió todo Con la máquina Pero es de una sola pieza Sí Eran Todo el frente Era así Era En el medio Había Así venía Por un lado En el medio Se unían dos Venía uno de acá Y el otro de acá Se unían Bien en el medio Y tenía Tres escalones Y los tres escalones Eran de onyx verde Y la parte del altar La parte donde Hoy está el altar Esa también era De onyx verde Bueno Y los comulgatorios Ah sí Y los comulgatorios También tenía Sí En aquel tiempo Se usaba Se usaba El comulgatorio Y se tenía No Y se ponían De la mitad Del templo Para Hacia un lado Hacia el oeste Y otra mitad Hacia el este Y la gente Venía Y se arrodillaba Todo lo largo Y se iba dando A la comunión De una punta A la otra Se terminaba En esta punta Y se empezaba En la otra A dar la comunión ¿Me entiende? Ese era el comulgatorio También de onyx verde Con pilares Y onyx verde Créeme Hizo todo Al altar Sí 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 Son Carlos Todo Me acuerdo También Se van a acordar A lo mejor Algunas de las hijas De don Carlos Que hay que Allá No se podía trabajar Con la máquina Y se trabajaba Entonces A mano Con la piedra Entre otros Por supuesto El número uno Era don Carlos Y después Yo De noche Sobre todo Y las dos hijas Mayores De Carlos Fueron las que También trabajaban De noche Con el papá Mientras el papá Pulía arriba La parte de onyx Del altar Del plano Las chicas En los escalones Ellas estaban allí Trabajando una y otra Con la piedra Limando el piso ¿Y de Carlitos también? Carlitos sí Que Carlitos venía a trabajar Carlitos ayudaba Sí Le ayudaba sobre todo Al padre En la parte Del pulido En general No Bueno La cruz esa Era del templo de acá Se puso El templo de acá Este Y después Cuando se puso La La Campana Se puso ya Antes de comenzar La De la inauguración Es decir La puso también Don Carlos ¿Y tenía vidrios padre? Yo no recuerdo ¿Cuál? No El templo No Allá arriba Las ventanas No estuvieron un tiempo Las ventanas de arriba Las ventanas de la iglesia De la iglesia Del templo Y Estuvieron Sin vidrio En la parte alta Ah Porque esa Esa También la hicieron En Villaguay En la escuela De arte y oficio A las ventanas Y Después acá Si Trajimos Inclusive Los vidrios Los trajimos Desde Villaguay Y la medida Todo Conforme a Como ellos Y arriba El arco Por supuesto Y era La La ventilación Era por las partes De los arcos De arriba Así que no tenían Ventanas Después Fuimos abriendo Ventanas Y ahora Está muy bien hecho Como está en este momento Con las Ventanas Corredizas ¿Me entiende? Bueno Ahora En el templo Otra novedad De importancia Es Cuando se hizo El cielo raso El cielo raso Durante El primer Movimiento Militar Y que don Ángel Almeida Era Acá El intendente Conseguimos Un 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 Subsidio Y con ese Subsidio Con ese Subsidio Nos fuimos A Buenos Aires Greme Soto Y yo Me parece que Sí, tres Éramos los tres Fuimos a Buenos Aires Porque habíamos visto En alguna parte Ese tipo de Listones Listones de aluminio Y entonces Fuimos a buscar Una Teníamos que buscar Un técnico Que supiera Puedo ponerlo Este Entonces Contratamos Una Compramos Y contratamos En la misma empresa El Que lo iba A realizar ¿Me entiende? Y era Al principio Era todo negro Después se pintó Más adelante Se pintó Aluminio Sí, eso sí Que arriba Tenía Este Como es Membrana De Fibra de vidrio Fibra de vidrio Y también Ah, una pistola Venía con una pistola El encargado De hacerlo Tiraba Contra la Contra la madera Contra la madera Con la pistola Y se clavaba Un Un Gancho Y ese gancho Se colgaba Porque todas esas Cada uno de esas Partecitas Está unida Por otro Fierro Otro Soporte Que va de punta A punta Sin varilla Que va de punta A punta Un ¿Se acuerda que faltó? Un poquitito Como dos o tres tiritas Y el pito estuvo Sin nada Sí, después Se pusieron ¿Qué año te casaste? 65 Si el cielo raso No estaba Y cuando llovía Cuando llovía El ruido Era un tronar No se podía hablar No se podía hablar En la iglesia Más de una vez Tuve que interrumpir La humilidad Y dejar No se puede Porque no No pueden escuchar nada Por el ruido Sobre el sí Se nos había ocurrido Poner En la En los fierros De las Las dos columnas Que sobresalían Que ahora se las unió Ahí estaban los fierros Estaban Y entonces Había que poner Un parlante Había que poner Un parlante Bueno Habíamos visto A uno A otro A otro A otro Y nadie se animaba A cruzar No Ni a hacer Ni a preparar Adelante Y entonces No sé Se me ocurrió A mí un día No sé por qué Pero Y conste que en aquel tiempo Usábamos sotana Así que bueno Acá atrás Puse detrás Del templo Había una escalera Gran Larga Y me subí Por ahí Por la escalera Llevé Arriba La primera parte El El Parlante Este Subí Y el cable Y una herramienta Para poder atar Etcétera Bueno Y qué hago Me ato Me subo Hasta la primera parte Que es el techo De la actual Sacristía Y de ahí Para subir Hay escalones Escalones de fierro Para tomarse Bueno Yo me prendo A la espalda El parlante Y acá en un brazo Llevo cables Y el otro brazo También Que están tratando De tener libre Las dos manos Me llevo Algo de las herramientas También atadas Sobre la espalda Y Y qué hago Me subo Y acococho Sobre la cumbrera Me voy saltando Como salto de rana Con las cosas Hasta llegar allá Y de sotana De sotana Llegué allá A la punta Y ahí No me conformé Con eso Sino que había Que subirlo Y ahí había Otros tres escalones De fierro Y entonces Yo subí Esos tres escalones Me até Que eso tuve La prudencia Me até No me acuerdo bien No era un cinto Me parece que era Una soga Me até de ahí Y voy a sacar El parlante Y lo puse Entre los fierros Había cuatro fierros Que venían De la columna De abajo O cuatro fierros Que sobresalían Ahí sobre ese fierro Metí El parlante Y lo até Y lo até Para que Nuevamente No aflojara Pero a su vez Desde ahí Yo tenía que Yo llevé Allá Un Piolín Una piola Con la cual Yo desde abajo Me tenían que mandar Algo Y de allá Yo Conecté Todos los cables Tiré Para abajo Y abajo No me acuerdo Quién Pero si no era Carlitos Anda raspando Probó El equipo Y recién después Cuando el equipo Anduvo Yo me bajé De allá arriba Y a Cococho Me vine ya Sin la carga Bueno Dicen Yo no me acuerdo Pero no estaba El cielo raso Fue entre medio No No Yo por encima El techo Ah Por encima El techo Por afuera A Cococho En el techo Claro Este Y no me acuerdo Dice que la gente Lo vio Y era un espectáculo Y dice Mirá No se dice Yo no Bueno Eso fue una De las bacanas Que no debí haber hecho Pero la hizo Ya lo hizo Ya está Y tuvieron equipo Por gran tiempo ¿Cómo fue esto De recaudar el dinero Para hacer la construcción De ese pueblo? Y recorríamos el campo Una Y el que no nos daba Un ovillito O una vaquilla Nos daba unos pesos Y así recorrimos Todo 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 Crucecita Octava Acá Durazno Sur A las estancias Íbamos Y Se conseguía Y después Feria Y Rifa Y Listas Que la gente Se anotaba Y después En las cosechas Pedieron una bolsa De lino Una bolsa De trigo Una bolsa De maíz Y así Se fue haciendo Sí No 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 Sí Sí No 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 Aparte La colonia Era muy abundante Sí Sí Había mucha gente Mucha gente Y los que tenían Gallinero Siempre Con algo Siempre Hubo Un aporte Y aparte Durante meses Durante casi un año Teníamos una especie De De cuota Mensual Y recorrían Había un grupo De damas Que se encargaba De recorrer Los hogares Y los que teníamos Que ir al campo Íbamos al campo Y Peso tras peso Se fue haciendo ¿Y la imagen De la Virgen Ya estaba Cuando usted Llegó a Maciá? ¿Cuál? La que está acá La chiquita Sí Esa estaba ¿Cuál es la original? ¿Cuál es la primera Que llegó? Según ustedes No sé Sí La imagen grande ¿Qué se hizo? Es la que está En la casa parroquial Al frente Ahí ni viene La casa parroquial Está en la casa parroquial Si no que le cambiaron El color Está del mismo color Que esta Antes era con un manto Medio rojizo Verde así Esa era una imagen Grande que había Bueno Pero estaba rota Tiene una mano Ahí va Cuando vivíamos En Guanajuaychú Llevamos A arreglarle las manos No sé si no estaba usted Yo eso ya no me acuerdo Ah sí Que le arreglamos las manos Al corazón de Jesús Y a la Virgen Que las carmelitas descalzas La arreglaron Pero la patrona Según mamá Era la chiquita La chiquita La que está La chiquita La patrona Era la chiquita La que está Esa Y la otra No sé de dónde No Eso no Eso sí que no No era donación inicial De la familia Contaracena O de Doña Mima De eso puede ser Yo siempre oí eso De que era donación De la familia Contaracena Ahora de lo que yo me acuerdo De la corona De la Virgen De esa Virgen De la nuestra De la patrona Al día patronal Se celebraba El 15 de septiembre Yo llegué acá En el 2 de mayo Del año 54 Y el 15 de septiembre Del 54 Se celebró La primera Fiesta patronal La que presidía yo Y ese día 15 de septiembre Hizo un frío Y un ventarrón Que le hicimos las cosas Detrás de la casa Porque el templo No alcanzaba Para la gente Hicimos ahí Preparamos un altar Y preparamos Así Y tratamos De hacer Una Una cortina Que nos voló Todo el viento Bueno Y entonces ya Allí yo dije Es el último año Que la fiesta Se celebra El 15 de septiembre A partir A partir Del año próximo Se celebraron El día De la medalla Milagrosa Que es el 27 de septiembre De noviembre Y así se hizo Se festejaba La fundación De la iglesia Cuando el quinto En septiembre Sí 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 En vez de la celebración De la Virgen Y no era esta imagen La que se celebraba En aquel momento Claro Hubo grandes infiernas Sí 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 Porque había Una imagen De la Virgen Dolorosa Me parece O de una Virgen Del Carmen Algo que se desapareció Había un grupo Que quería Que se mantuviera En septiembre Y otro grupo Que no Que se llegue En noviembre Y lo mismo La imagen Que no se cambie Pero yo Me crié Escuchando Que la persona Era la chiquita Yo llegué El terminante Y dije Vamos a cumplir Con Claro La fiesta Ya no se cambió Nunca más Efectivamente El primer año Que le hicimos En noviembre Un gentío Aparte siempre Siempre yo tengo La idea Que coincidió Con los primeros Carros Que entraban Con la cosecha Entonces era Un doble festejo Yo siempre Siempre digo Los primeros trigos No sé Que entraban Eran en noviembre Noviembre Sí Sí Entonces Todo el mundo Dejaba de trabajar Y venían Sí Sí Era notable Como la gente Del campo Dejaba Dejaba de trillar Y venían Sí A la A la misa Y a la 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 Fue una Fiesta del pueblo Es curioso Como después Se fueron haciendo Esas Esas tribunas Allí Que venía a cantar Tanta gente Que varias personas De las iglesias Cristianas De las otras iglesias Cristianas Participaban Y siguen Participando Padre Y a la patrona Sigue siendo La fiesta del pueblo Sí Mire yo nunca vi En Guayaguaychú Con tantas parroquias Que habría Aglomeraciones Como se ven acá Yo les decía En mi pueblo Que se junta más gente Que allá La casa parroquial Se inició Se inauguró El año 65 Y se inició El año 62 Se inició Con los Los cimientos Que también El plano Lo hizo También a Moroto Gratuitamente Tanto en una Como en otra Oportunidad Así que fue inmediato Que se empezó Sí Se demoró Y él era ingeniero ¿No es cierto? Arquitecto Este Y se inauguró Prácticamente El año 65 Se comenzó A vivir allá Ahora Ahora En la casa Nueva Hay Dos puertas Que pertenecían A la casa vieja La que da Del baño A lo que actualmente Es secretaría Y la que da Del baño Hacia La parte Del living Al living Ah Y La puerta Del otro auditorio Tres puertas Que eran de la casa vieja Están En la casa nueva Porque quedó Solamente Porque se sacó Una puerta Que daba Al De De Lo que era Mi pieza A lo que Era Un saloncito Donde se guardaba Todo Y daba catequesis Y se guardaba En cosas Ahí había una puerta La otra puerta Daba Al baño Y la otra puerta Era Que daba A lo que Venía a ser La secretaría Pacho Parroquial Que le decían Se comunicaba Con la capillita Sí Tenía Fue lo último Que se demolió Eso Sí Y quedó en pie Lo que era Mi dormitorio Y el baño Eso quedó Quedó un tiempo Hasta después Porque la casa La deshicimos Ocupamos Parte del Del zinc Lo vendimos Como de segunda mano Y compramos Sin nuevo Pero la casa Parroquial No era para lo que En el sector De guardería Ahora No Sí Sí Pero de eso No queda Nada Nada No hay nada 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 El despacho Parroquial Tenía comunicación Interna Con la capillita Sí Y ahí se cerraba La puerta grande Claro Justo daba Al confesionario Claro Estaba el armón Claro Y de De mayo del 54 Que por supuesto Maciá Había una zona de escuela Había luz de las seis de la tarde Una cantidad de cosas Barro Barro Mucho Cuéntame un poquito de eso Padre Y bueno Una cuando El día que llegué El 2 de mayo del 54 Trajeron mis cosas Dos camionetitas Forté Dos camionetitas Forté Una Era de Adolfo Oet Y la otra Era de Juan A ver Todo el mundo le decía Juancha Era un Un famoso Bochero Un famoso bochero En toda la provincia Venía manejando Una La de Adolfo Yo venía Con la de Don Adolfo Y frente Entramos Por la calle Actual La Ramírez Y ahí tomamos Por la de Loiber Y frente A la A la Club Atlético Se nos empantanaron Las dos Las dos camionetitas Y bueno A bajarse A empujar Que venía Con toda la mudanza Con toda la mudanza Y venía Desde Villaguay Desde Villaguay Sí Que pasamos El arroyo Raíces Con el agua A mitad De De las gomas Las cubiertas Así pasamos El arroyo Raíces ¿Qué tal el recibimiento Del pueblo Viendo un sacerdote Tan joven? Ah Una desilusión Porque nadie quería Que se fuera el padre Villanó No, no No era tanto Porque se fuera Para Villanó Por supuesto No quería Que se fuera Pero lo primero Que dijeron Y este mocoso Nos va a andar acá Claro Yo había Yo acababa Acababa de cumplir 29 años Y claro Para colmo ¿Pesarini Que no usted? No, no O no No Pesarini Estaba en Villaguay Estaba en Villaguay Estaba en Villaguay Sí No, no No lo acompañó Quiero decir No, no, no Porque era domingo Tenía misa Ya tenía Este fue su primer destino Mas ya No, Villaguay Villaguay Yo estuve cuatro años Y cuatro meses Menos de un día En Villaguay Y de ahí Y de ahí Y ahí vine acá ¿Qué memoria prodigiosa Que tiene padre? Que desilusión Entonces Porque cuando nos vio Tan joven Claro Y no Y ahí Al poco tiempo Se crea la diócesis Y entonces Nos reuníamos Todos los sacerdotes Y almorzamos En conjunto Y viene una De las señoras De igual Yo extendía Pero este seminarista Dice Pero este seminarista Claro Tengo que convencerse Que era el cura demasiado El vicario demasiado Así que día Día de lluvia Prácticamente Y llovió Yo tenía que venir En marzo Y no se pudo En marzo En abril No se pudo En abril Porque llovía Y llovía Y los arroyos Salidos de madre Por todos lados Ese raíz Era espantoso Era espantoso Y bueno Y no había forma De llegar Y entonces Hasta que Al final Del 2 de mayo Como fuera Nos vinimos Pensando que Nos íbamos a empantanar Pero había que llegar Y yo tenía que llegar Para la hora De la misa Y claro Con el camino Como estaba Llegué tarde Yo llegué Cuando terminaba La comunidad De dar la comunión Que vino Monseñor Vilar A ponerme En posesión Y a tomarme El juramento De cura párroco Y bueno Menos mal Que yo llegué Terminaba De dar la comunión Y me fui adelante Me fui adelante Y lo saludé A él Le dije ¿Por qué? Había llegado tarde Porque Había llegado tarde Cuando tenía que llegar A tal hora Bueno Le dije Que lo que no pasaba Que nos empantanamos Y que por eso Llegamos tarde Y bueno Entonces él Él ya Me tomó el juramento Leyó el nombramiento Y yo tuve que saludar A la gente No sé lo que habré dicho En ese momento No me acuerdo Y estaba el padre El padre ya no La misa La estaba celebrando El Monseñor Vidal Vilar Monseñor Vilar Y estaba el padre ya no Por supuesto Diócesis de Paraná En aquel tiempo Era diócesis Había la única La arquidiócesis Era todo entre ríos Era una sola Arquidiócesis ¿Eh? ¿Era Guillán? Monseñor Guillán Guillán Senovio Lorenzo Guillán El que nos ordenó Con el padre Botegas Como parroquia Se la declara En 1980 Cuando viene el padre Raúl Raúl Claro Él lo Raúl Era posición Como parroquio ¿No? Sí, sí, sí A partir de ahí Fue parroquia Sí, que yo hablé allá De que ya esa tenía que Independizarse de Lucas González Porque hasta ese momento Dependía de Lucas González Yo venía a ser Teniente cura De Lucas González Para atender Chiquero Y era teniente cura En Nogoyá Para atender Crucecita Y era teniente cura De Villaguay Para atender Raíces Era una zona inmensa 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 El año que yo vine En la manzana de enfrente Había Solamente estaba la casa Donde actualmente vive La señora Díaz Caino Era la única casa Acá todo el frente Y había una casa Casi en tipo rancho Amparado por un árbol inmenso Que estaba Daba contra la calle Mañasco Y acá de este frente No había nada Sobre la calle actual Guantaracena En aquel tiempo Se llamaba Concordia Concordia se llamaba La calle Y después acá Acá en toda esa 15 50 por 50 Y hasta llegar a la otra calle Nuevamente Todo ese era un monte Y ahí en el monte Por ahí cerquita Era como 30 metros de la calle Había un ranchito De un tal Rivas Que era casado O que convivía Con una Pires Y ahí me tocó En el monte Me parece que fue Una de las primeras Unción de enfermos Que yo di Fue ahí en esa casa Con la viejita La viejita La de acá de Ibarra Lo de Justo Seguro Ibarra Lo de Justo Seguro Sí Lo de Arevalo Lo de Arevalo Sí Ahí era una construcción Muy vieja Que si vos te fijas Sí, sí Pero lo de la esquina De Cover No Eso se hizo Eso lo hizo Ah, no Esta manzana No No, esta no No, claro En esta no Acá donde está La parroquia No Era en su época Que las procesiones Se hacían por la San Martín Para allá Sí Hasta la Buenobichú Y de ahí volvían Por la 25 Monseñor Guillán No vino ninguna vez Estando yo No, no, no El primero Que vino acá Fue Monseñor Tortolo Monseñor Tortolo Que era En ese momento Era El El arzobispo De Paraná Este Vino Para confirmar Porque habían preparado En Los almacenes Iglesia Que llamaban allá Habían preparado Chicos Y grandes Para confirmar Y Monseñor Tortolo Se comprometió A venir Ahí A ese lugar Y entonces Yo me fui Con mi chevrolecito Cuatro En aquel momento Y Este Y él Lo trajeron De De Paraná Lo trajeron Me parece Que si no me equivoco Si no fue uno De los reactos Que lo trajo Que me parece Que lo trajo Y después de allá Se vino conmigo En el poderoso Chevrolecito cuatro Y Hacía falta El agua Que era No sabían Que hacer Ya desesperado De agua Y un gentío A la tarde Esa Fue por la tarde Que se hizo la misa Y la confirmación Este Monseñor Hablaba Hablaba No digo Muy largo Sino muy bien Y entonces Le dijo Esta multitud Va a traer agua Para todos Llovió a la noche Que no hubo forma De mover ¿Saben en qué se fue Monseñor Tortolo? En el En el sulqui De don Don Luis Ibarra Y que lo llevó El yerno Pichón 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 Lo llevó hasta la estación Del tren Y ahí Monseñor tomó el tren Y Pueden imaginar Acá Acá Pero era tan grande El barrial Pero era tan grande No se podía caminar Y entonces No sé cómo Acá nos arreglamos Para subirlo A Monseñor Que no se Ensuciara Completamente Tapamos las ruedas Para que no le llegara El salpicón Y allá después Para bajarlo otra vez Que yo me fui a pie Hasta allá Para ayudar a bajarlo Y Pichón Por supuesto Ayudó para Subirlo Para bajarlo Y ahí Se desembarcó Y subió En el Ochebotor Recuerdo Pero haber sido Muy chiquita Una visita De Monseñor Guillán Que me acuerdo Debe haber estado Ya no De la carrellita Chiquita Sí Sí, sí Guillán No, sí O tal vez Y ya cuando ¿Y Chalú cuando? No, pero Chalú Ah, Chalú Viene después No, cuando la diosa Sí Claro, cuando ella venía De Guillán De Guillán De Guillán me acuerdo bien Que habían venido De Paraná Que era toda la ceremonia A mí se me grabó Que él se puso Con la mano Con el anillo En la época Que había que besar Besar el anillo El anillo De los obispos Trae una Muy pequeña Reliquia De la Vera Cruz de Cristo Y ese anillo Cuando muere El obispo El anillo Tiene que volver A Roma ¿Y hasta ahora Es así? Sí, sí, sí ¿Viene de Roma? También O no El obispo Lleva Su anillo Un anillo Allá le ponen La reliquia Y ese anillo Después Cuando muere El obispo Tiene que volver A Roma Y yo era Capellán Era Capellán Del hospital ¿Me entiendes? Así que habitualmente Iba allá Y visitaba Y saludaba A todos los enfermos No me interesaba De qué Grupo religioso era Más aún Ahí Los saludaba siempre Y cuando veía Algunos de los De otra iglesia Que estaba un poquito Estos regularon Yo le preguntaba Siempre le preguntaba Si el pastor Sabía Uno me decían Que sí Otro que no Pero en Varias oportunidades Por lo menos Cuatro o cinco Yo me enteraba Cómo estaba Yo vine Le avisaba Y le avisaba Al pastor Mire usted Tiene un feliz Igreza Ya que está En estas condiciones Sobre todo Al de la Iglesia Del Plata Y la otra Del Missouri Después Con otros El de la iglesia Metodista Que tuvo un tiempo Que tuvo pastor Acá fijo Ese pastor Venía con frecuencia Acá a la parroquia Y hacíamos oración En común No me acuerdo En este momento El hombre Era un hombre Grande Era un hombre En aquel momento Era un hombre Un poco mayor que yo Pero que hacíamos La oración en común Gracias a ustedes Y si algo he hecho En Maciá Ha sido porque He encontrado Siempre muy buenos Colaboradores Por lo tanto El mérito Número uno Lo tienen ellos Yo he sido un instrumento Y nada más Gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes